Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy les traigo una receta que les va a encantar. Vamos a hacer unos rolls de crema pastelera y coco y obviamente estos yo los decoré y quedaron tremendos. Vamos a comenzar colocando en un recipiente agua tibia, ahora le vas a agregar azúcar y vamos con levadura en polvo. Yo estoy usando esta que es en polvo seca pero también puedes usar de la fresca. Vamos a agregar huevo batido, dejate un poquito para después, agregamos vainilla y acá también si querés podés ponerle un poquito de ralladura de limón. Y lo último que tenemos acá es aceite. Y ahora le vamos a agregar harina, yo estoy usando harina 4 ceros o la más refinada que encuentres en tu país. Y así de esta manera vamos a empezar a formar esta masa. Acá tenemos que amasar aproximadamente unos 4 o 5 minutos hasta que veas que tenés un bollito bien pero bien lisito y parejo. Acordate que esta es la parte más importante así que amasa bien que te quede un bollito súper súper lindo. Y después lo vamos a dejar que duplique el tamaño. ¿Cuánto tiempo? Va a depender del lugar donde vos estés pero déjalo en algún lugar que sepas de tu cocina que sea calentito. Y mira, acá lo que tengo es crema pastelera que te voy a dejar acá arriba una receta para que vayas y la hagas. Y le vamos a agregar coco rallado. Esto simplemente lo vas a mezclar, acordate que la crema pastelera ya tiene un poquito de vainilla así que ya tiene bastante sabor. Y obviamente con el coco rallado queda increíble. Esto lo vas a mezclar bien hasta que te quede así como si fuera una pastita. Dejamos reposar y ahora vamos con la masa. Vas a poner bastante harina en tu mesa de trabajo y ahora vamos a empezar a estirar. Esto es recomendable que lo estires lo más parejo posible, que te quede de forma rectangular. Yo lo primero que hago es acomodarlo un poco con la mano y después empiezo a pasarle el palote para que me quede lo más parejita posible. Y así de esta manera la vamos a empezar a estirar. Te queda una masa hermosa, bien pero bien flexible, bien tierna, es divina. Ahora sí, la voy a estirar de forma rectangular, como te digo, lo más parejita posible y aproximadamente de unos 2 o 3 milímetros de espeso. El tamaño que yo le di es aproximado unos 40 centímetros por 50, más o menos, ese es el tamaño que yo le di. Y ahora cuando ya la tengas bien estirada, vamos a empezar a colocarle esta pastita que tenemos de crema pastelera y coco. Acordate que podés hacerlo con lo que vos quieras, quedan muy ricos también con Nutella, podés ponerle dulce de leche, eso es a tu imaginación. Y ahora sí, vamos a empezar a colocarle la pastita de coco. Esto, como te digo, es reemplazable por lo que vos quieras. También podés hacer una crema pastelera, ponerle algún fruto seco, frutos rojos, esto es totalmente a tu elección. Y ahora los vamos a empezar a cortar. Obviamente los podés hacer del tamaño que vos quieras. Yo hice 8 que me salieron bien grandes, quedaron preciosos, pero los podés hacer un poco más fino y quizás te salgan 10 o 12. Y así, de esta manera, ya tenemos todos los rolls listos. Yo estoy usando esta rodita que es para pasta, pero podés hacerlo con un cuchillo, con una cuchilla tranquilamente. Y ahora sí, de esta manera, vas a ir enrollando. Como te digo, estos me quedaron bien grandes y quedan hermosos. Mirá lo altitos que quedaron. Y así los vamos a ir colocando en una placa para horno que tiene que estar enmantecada. Y vamos a tapar con un paño que tengas. Cuánto tiempo lo tenemos que dejar hasta que veas que hayan duplicado o triplicado el tamaño. Cuando veas que ya triplicaron, lo que vas a hacer es precalentar el horno a 180 grados. Y vamos a pintar con huevo. Y ahora sí se van a ir al horno, como te digo, precalentado a 180 grados aproximadamente unos 30 minutos. Va a depender de tu horno, si es a gas, si es eléctrico. Yo, el que tengo, es eléctrico. Entonces lo pongo en la parte del medio. Y si veo que está haciendo mucho, mucho piso abajo, lo que hago es apagarle y le dejo solo arriba para que terminen de dorar y queden preciosos. Y si querés, te voy a dar este tip para que te queden preciosos. Cuando veas que están casi, casi listos, que le quedan unos 5 minutos, los sacas y los vas a pintar con almíbar. Le pones bastante, bastante almíbar. Y después los llevas al horno nuevamente para que terminen de dorar. Y no, 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 esto no sabés lo rico que quedan. Le da como un sabor, una textura crocante arriba y como bien este glaseado. Quedan buenísimos. Viste, ahí los dejé unos 5 o 7 minutos más hasta que los vi así súper doraditos. Y apenas salen calientes, ya los pintás con más almíbar. Y esto queda buenísimo. Yo le puse un poquito de coco rallado por arriba. Y después, bueno, cuando estaban fríos, los decoré con dulce de leche, un poquito de chocolate. Y a otros les puse un glacé, que lo hice con azúcar impalpable y unas gotitas de limón. Y así de fácil, en un ratito, en una tarde, tenés estos rolls que están increíbles. Salimos un poquito de lo clásico, los rolls de canela. Y vamos con estos que están buenísimos. No sabés lo húmedos que quedan, súper súper ricos. Realmente me encantaron. Espero que los hagas y que a vos también te gusten porque estaban muy pero muy buenos. Mirá lo grandes que quedaron, no, no, están tremendos. Espero que te haya gustado esta receta. Si así fue, suscríbete al canal que me ayudas un montón. Y nos estamos viendo en la próxima. Te mando un beso grande. Chau, chau.